Hola que tal, nosotros somos Grupo Volcano de Jalisco para el mundo Dice y suena más o menos, cuéntale Esteban ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve A presentarse, acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya tiempo me dejó de interesar Ya que me he venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día mejor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el de mente era yo Y si he venido, que otra vez le dé cariño Váyase por donde vino, para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la puerta Voy a cerrar Como es posible, yo no sé cómo se atreve A presentarse, acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya tiempo me dejó de interesar Ya que me he venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día mejor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el de mente era yo Y si se venido, que otra vez le dé cariño Váyase por donde vino, para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la puerta Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Ok, y continuamos con otra temita Para todos los adoloridos Dice y suena, más o menos, así Nunca vi consejos si me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte ¡Qué suerte! ¡Oh, no! Tú me has cambiado por todo Te has olvidado de los sentimientos Solo un sueño de esperanza Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Lo habrá suerte va a sentir Oro El oro El oro Cambió Una cama blanda Una almohada Una almohada Repleta de sueños Pequeños Se aburrió todo lo que tengo aquí Tu amor se fue por el hoyo Que había en mis golecillos Vacío Vacío Oro Tú me has cambiado por oro Te he olvidado de los sentimientos Por un mundo de metal Oro Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro Cambió Cambió Tu amor Oro 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 El oro 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 El oro El oro Gracias.